Música Cuando me provoca, te muerdo la boca Y en ese momento perdemos el control Y es que cuando me provoca, es que me vuelvo loca Me desespero y caigo en la tentación Ay, oh Música Y te juro que no miento, eres tú lo que deseo Pero no quiero enredarme y tampoco complicarme Si no te gusta lo lamento, disfrutemos el momento Que algún día todo acaba, tú eres mío hasta mañana Y te lo juro que yo no miento, eres tú lo que deseo Pero no quiero enredarme y tampoco complicarme Si no te gusta lo lamento, disfrutemos el momento Que algún día todo acaba, tú eres mío hasta mañana Cuando me provoca, te muerdo la boca Y en ese momento perdemos el control Y es que cuando me toca, es que me vuelvo loco Me desespero y caigo en la tentación ¡Ay! 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 También dije Quiero volver, quiero volver, quiero volver Que así es Te lo juro que yo no miento, eres tú lo que desea Pero no quiero enredarme y tampoco explicarme Si no te gusta, lo lamento Y nos vemos el momento que algún día todo acaba Tú eres mío esta mañana Cuando me provoca Te muerdo la boca Y en ese momento Perdemos el control Y es que cuando me toca Es que me vuelvo loca Me desespero y caigo en la tentación Ay ¡Gracias!